¡Bajando! ¿Hacia dónde? ¡Bajando! En Pier Estate Building, Torre Cataluña ¡Bajando! Doce, trece, once, cafetería y ocasiones ¡Bajando! Un grito, dos enamorados ¡Bajando! Suena una música, una óptica ¡Bajando! Sentimientos ortopédicos ¡Bajando! Doce, nada ¡Bajando! Ocho, siete, cerca de cien kilos dentro de un pasaje ¡Bajando! Un ascensor, cuatro, un autobús serie mil ¡Bajando! Treinta chicas ¡Bajando! Un vaso de coñac, cien lápices de colores, un corazón perdido ¡Bajando! Pelados de fresas ¡Bajando! Figarrillos rubios ¡Bajando! Dos, uno, alguien pide dinero, monos azules ¡Bajando! Una puerta, tres perros ¡Bajando! Huella sin dueño, harapos ¡Bajando! Un pedazo de tela verde en el culo, dos bandas ¡Bajando! Una mano que cae, un cerebro cansado ¡Bajando! Un amor en vano ¡Bajando! Neones, números, flechas, enlaces, líneas ¡Bajando! Extractores en desuso ¡Bajando! El cercolero donde descansa el lomo de queso ¡Bajando! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, primero ¡Bajando! Llano, unas manos que se mueven ¡Bajando! Un niño tirado en un lavabo ¡Escuridad! Frío, silencio ¡Bajando! Un recuerdo en un avión frío ¡Bajando! Cabellos ásteros y acaracolados ¡Bajando! Un rosado punto de carne ¡Bajando! Un gemido ¡Caderados! Jadeos ¡Bajando! Su sexo negro y secreto ¡Bajando! ¿Puedo quedarme esta noche aquí adentro? ¡Bajando! 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 ¡Bajando!